Miren, aquí está el grupo Reptiles Chile Aquí estamos pasando las penas con mi paga y volpitón Ahora que dicen que no se pueden importar más reptiles a Chile Traigamos las paga ¿Qué me puedes decir, nena? ¿Qué te parece esta noticia? No lo puedo creer, es algo horrible A mí me parece una joda Ahí está esta chiquilla Cada vez más grande La luz acá de noche no es muy buena Pero bueno Siempre estamos acá con la paybol bitón Viendo el foro de Reptiles Chile Me encanta revisar las fotos, los videos de las nuevas fases Da sus opiniones Frente a las nuevas cruces Lo que me combine o no me combine comprar ¿No es cierto, amiga? Ella es la fuente de la inteligencia aquí en lo que se trata del negocio Ella es la que decide Está muy enojada con este Con esta decisión del SAC Encuentro que Inaudito Le molesta mucho Así que Para sacarse la rabia Encima Está paseando un rato Mientras yo estoy viendo aquí mi serie ¿Dónde está la hueá? Once upon a time in wonderland Yeah baby Ahí está Hola Ahí la vamos a dejar correr un poco La vamos a mostrar un poco más Ya que no hacemos muchos videos de ella De repente uno se aburre de hacer tantos videos Pero aparte ya tiene Muchos videos en internet Ya Vamos a dejar de filmar Si no se va a morar caleta En subir este Este videillo Ahí un saludo para todos Esperemos que la decisión del SAC Cambie O que las noticias estén erróneas Bueno Nos despedimos